Hola, la salud de aquí esta amiga Lucy, es su programa favorito en Tetubas y Acordeones, aquí con el Guapetón, el jefe de Sinaloa. Claro que sí, mis amigos, los saludo a su amigazo, el jefe de Sinaloa. A ver, ¿y ahora en qué video vamos a ir a ver? Nos vamos a ir con el video de mi compa Lalo, el gallo de Lisaldre, sufriendo a solas. Vámonos a verlo. Vámonos. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. ¿Por qué me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento? Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor. Siento que es preferible, sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El día en que necesiten, que me reanimen, que me consueten. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. Y sin embargo, me abandonó. Ella, a quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó. Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendirán. Hoy, cruzan por mi memoria, su juramento, sus falsedades, que pa' mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son. canta, retratos viejos, que no vendrán, que no vendrán, que no vendrán. A la reparente, la voz de la hermana. No, no, no. Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que para mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo